Tu amor de Cristo Que no tendrá su igual De su divina gracia Sublime y eternal De su misericordia Inmensa como el mar Igual los cielos santa Con gozo he de cantar El amor de mi Señor Grande y dulce es más y más Lo inefable, nada es comparable Al amor de mi Jesús Cuando él vivió en el mundo La gente lo siguió Y todas sus angustias En el depositó Entonces bondadoso Su amor brotó en raudar Mi amor de mi regreso Sanando todo mal El amor de mi Señor Grande y dulce es más y más Lo inefable, nada es comparable Al amor de mi Jesús Al amor de mi Jesús Él puso en las pupilas Del ciego nueva luz La eterna luz de vida Es él Es él Y dio a las almas Y dio a las almas La gloria de su ser Y dio a las almas Y dio a las almas El amor de mi有一 red Es maquimada Amor de Silence Y o therefore Lo inefable, nada es comparable Al amor de mi Jesús Su amor por las edades El mundo es el fanal Que marca esplendoroso La senda del ideal Que el paso de los años Lo hará más dulce y más Precioso al darle al alma Su incomparable paz El amor de mi Señor Grande y dulce es más y más Rito e inefable Nada es comparable Al amor de mi Jesús La senda del ideal La senda del ideal La senda del ideal